Cada Muro Y yo soy polvo de tu viento Y aunque sangre de tu herida Y en cada piedra querida Guardo mi amor más profundo No hay una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy de un modo judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No hay muerto que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida que se vuela La guerra es muy malajuela Y no importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste Bajo ninguna bandera Dale más cualquier quimera Que un plazo de tela triste Yo soy de un modo judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Ya nadie le di permiso Para matar en mi nombre Y un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios así lo quiso Y el mismo suelo que piso Seguirá Y yo me habré herido Y un voto de todo el nido No hay doctrina Que no vaya Y no hay pueblo Que no se haya creído El pueblo elegido Yo soy de un modo judío Que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Soy de un modo judío Y que vive con los cristianos Muchas gracias Nos sentimos muy felices de estar aquí con todos vosotros Acabamos de tocar, creo que todos la conocéis muy bien En la milonga del modo judío Y ahora mismo vamos a contaros una historia Sobre un hombre que estaba loco Y que estaba loco de amor Y que decidió vivir en su locura Para no darse cuenta de que su amor ya se había ido Así que para todos vosotros Larga vida al loco Gracias 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 ¡Ay Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, dame paciencia Pa' bregar con este gitano Me falta la resistencia Que tú me miras de medio lado Que tú me miras de medio lado Que ya verás la puñaladita Aunque por tú querer encantar Que ya verás la puñaladita Aunque por tú querer encantar Que ya verás la puñaladita Ya el mamá, oh mami, tamá Ya el mamá Ya el mamá Ya el mamá, mamá, mamá Ya el mamá, mamá Yo quiero eso Ya el mamá, mamá No quiero eso Y ay mamá, mamá No quiero nada Y ay mamá, mamá No quiero nada Que yo solo quiero Que venga a verme Que yo solo quiero Que venga a verme Que dé su propia voluntad Que dé su propia voluntad Que no te metas en querer Porque se pasa mucha fatiga Yo vivo con pena Y el chilo está echando Que jeli, 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 jeli Que jeli, 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 jeli Calabacita, calabazón Que este licho lo mato yo Que n'an an 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 Gracias. Vamos allá a Sevilla, ¿cuándo va? Vamos. Lleida, anda. Lele, 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 lele. Lele, 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 lele. Y ya, otra vez dando camino a la guitarra y la maleta, agitada por el aire como una deleta. Y soy la muchacha que en el bar iba silbando todos los días. Ahora vivo persiguiendo y una melodía, y una melodía. Y elegí la carretera y la noche por cantar, esperando a ver dónde este oficio me quiera llevar. Que en un área de servicio pensé que te iba a olvidar. Y entendí que no hay manera. Y a veces me voy por ahí, que estoy tan cerca de ti. Lele, 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 lele. Por la madrugada Y por qué siempre es tan difícil que nos miremos de frente Que a veces nos perdamos entre tanta gente Entre tanta gente Y pero cuando me despierto a kilómetros de allí Siento el negocio tan cierto que también me hace seguir Y cuando se acaba el concierto algo se me queda aquí Y pero vuelvo y con el viento a veces me voy por ahí Estoy tan cerca de ti Le, le, le Le, 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 le Le, 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 le Y a veces me voy por ahí Estoy tan cerca de ti Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Está chido este sitio. Pues vamos a acabar este mini concierto íntimo que estamos disfrutando muchísimo con un tema de Antonio Carmona que se llama Vengo Venenoso. Muchísimas gracias a todos y gracias a este lugar hermoso que tenéis aquí por acogernos esta noche. Gracias. Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Eh, 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 eh. Que sin ti dejar de quererte yo ya no puedo vivir sin tu amor. Lo que yo quiero es mirarte de frente, para que sepa que todo te lo dio Que no hay amor tan puro y tan sincero, que no hay manera de hacértelo entender Pero ya ves, no importa ni el pasado, si en esta vida hay que saber perder Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, venenoso, tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, venenoso, yo muero en tu labio rojo Vengo, venenoso, yo muero en tu labio rojo